de tu pretemporada, de tu temporada, cómo se hacía la oscilación de las cargas, cuáles eran los métodos, los medios del entrenamiento, ¿no? ¿Pero los conoces porque los experimentaste? Sí, creería que sí. Listo, bien. Pero pues no le ponía como mucho cuidado a eso, sino era entrenar y entrenar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Adrián. Vale, profe. Bueno, dale, Kevin. Gracias. Adelante, Kevin. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Zambrano. Tengo 22 años. Estoy en sexto semestre. Mi deporte que yo he practicado es el fútbol sala. Actualmente pues hago parte de la selección de la universidad. También tengo un club de... se llama Club Vikingos. Lo tengo acá pues en el municipio de Soacha. Ya llevamos un año. Y pues ya básicamente es eso. Listo. Lo mismo que le dije a Adrián. Hace un momento, Kevin, gracias. Vamos a explotar también tus conocimientos dentro de la planificación del fútbol sala como un deporte colectivo que tiene oposición, colaboración y que es característico de la certidumbre. Entonces nos vas a aportar desde la planificación para que todos aprendamos un poco también desde allí. Muchas gracias. Vale, profe. Ánimo, muchachos. Siguiente. Bueno, mi nombre es Lucas de Sibar. Me he desarrollado prácticamente en el fútbol toda mi vida. Y ahorita ya hace como dos años pues me retiré. No he trabajado, no tengo experiencia laboral y me gustaría especializarme más en la parte de salud y de administración. Listo, perfecto, Lucas, muchas gracias. Dale, Santiago, si eres tan amable, por favor, Carranza. Bueno, yo me llamo Santiago Carranza y Guita. Yo tengo 24 años. Actualmente estoy en... Bueno... Creo que tenemos problemas de conexión de audio. No sé si solamente me pasa a mi Carranza o tus compañeros como te escuchan. Si le cayó el internet. Intenta de pronto ubicarte un poco mejor o que las demás personas de tu casa se desconecten del Wi-Fi. Un ratico. ¿Me escuchas mejor? Te escuchamos y te vemos doble. Sí, dale. ¿Me escuchas mejor? Sí, mejor. Si quieres puedes apagar la cámara y solamente habilita el audio. Eso te va a ayudar un poco para la transmisión. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, sí. Adelante, dale. Te escuchamos. Esperen, pues, va a entrar al lado, Sara. Listo. Sigamos, por favor, con Juan David, con Garzón. Bueno, muy buenos días para todos. Pues, mi nombre es Juan David Garzón. Tengo 20 años. Estoy en sexto semestre. Y, pues, mi deporte, en el que más me enfoco, es hacia el fútbol. Pero, pues, mi... Se te silenció el micrófono, Juan. ¿En qué qué? ¿Qué deporte del fútbol? Pero, pues, mi direccionamiento con la carrera y va referente a todo lo que tenga que ver con pedagogía. Y, pues, quiero ser en un futuro docente de universidad. Y ya. Excelente. Muy bonita lección, muy bonita carrera. ¿Qué nos falta? ¿Duarte? ¿Santos? Bueno, profe. Muy buenos días para todos. Soy Nixon Duarte. Tengo 22 años. Vivo en Villeta. Mi experiencia laboral con respecto a la carrera puede estar relacionada, pues, a lo que me he desenvuelto en el campo de golf. Soy caddy. Trabajo en el campo de golf del Club Bayandé. He trabajado en Los Lagartos. He trabajado también en el Club Campestre de Ibagué. Tuve la oportunidad de ir a trabajar y a conocerlo durante un mes. Y, pues, ahí en Bogotá, en diferentes clubes, ahí, normal. Con respecto a la carrera, la verdad, pues, me gustaría también ser como docente, o sea, ser docente, o sea, de plantel educativo, como el colegio, y nada, con toda la energía, profe. Gracias, Nilsson. Nilsson, porque hay muy pocos profesores, hay muy pocos docentes. De hecho, hay pocos docentes universitarios con la experiencia deportiva y la formación académica para poder dictar adecuadamente esta cátedra a estudiantes, obviamente, licenciados en cultura física o ciencias del deporte. Entonces, nosotros en la universidad nos tocaba acudir a personas como tú, que habían tenido alguna experiencia jugando y que eran Cádiz para que nos ayudaran a dictar la clase. Entonces, te invito a que sigas fortaleciendo porque es un buen aspecto y, obviamente, pues, que lo trabajes a profundidad. Y, pues, te vamos a explotar también para que nos enseñes mucho. Sí, señor, perfecto. Claro que sí. En lo que yo pueda, ahí estaremos. Gracias. Santos, por favor. Gracias. El audio, Santos. Ahora sí, profe. Sí. Perfecto. Buenos días, profe. Mi nombre es Johan Santos. Tengo 24 años. Me encuentro en décimo semestre, pues, estoy viviendo esta materia de entrenamiento. He tenido, pues, pocas experiencias con el tema de fútbol, que es lo que me gusta, con respecto a las prácticas. He tenido porque era con un club real de escuelas de fútbol, era la academia, respecto a fútbol y el resto, pues, trabajos normales. Y con respecto a lo del tema de la carrera, pues, también me interesa ser docente universitario. Perfecto. ¿Qué nos falta? ¿Hidalgo? Adelante, adelante, adelante. Bueno, mi nombre es Fabián Eduardo García. Estoy en octavo semestre de esta materia. Mi experiencia sería solo como en la parte de práctica profesional, en fútbol. Hice mis prácticas en Bayer Star Academy. Y en la parte laboral, normal. Y, pues, me gustaría ser docente también de universidad. Perfecto. Muchas gracias, Fabio. Y cuéntame, ¿tienes algún problema con tu cámara? Profes, para que no se me vaya el internet. Profes, perfecto. Bien, bien, bien. Porque el dedo digo, y para que todos lo tengan claro, muchachos, y vayamos solucionando esos inconvenientes, luego después les muestro lo que me tocó hacer a mí para poder tener un internet de calidad, o cablear por todo lado para poderme conectar directamente y no usar el Wi-Fi. Nos toca ir solucionando esos inconvenientes de conexión, de equipo y demás. ¿Por qué? Porque ustedes que quieren ser docentes, la gran mayoría se van a dar cuenta que si estamos en este espacio, por lo menos es importante interactuar, vernos y conocer quién está al otro lado. ¿Listo? Y en esta materia ustedes van a tener una participación muy, muy alta. Quien les habla va a guiar los contenidos, va a orientar lo que debemos consultar, proponer, pero ustedes son los que van a socializar. La única manera de aprender algo es realmente hacerlo. Obviamente, llevándole la práctica, en ese momento es muy difícil, pero sí vamos a explorar el conocimiento desde el hacer también. Entonces, es muy importante que tenga su cámara para el momento que tenga que presentar, socializar, etcétera, etcétera. Y obviamente para todos los llamados de lista siempre. ¿Quién queda pendiente, Giraldo? Yo, profe. Adelante. Bueno, mi nombre es Diego Alejandro Báez, soy de sexto semestre. Mi deporte base es fútbol. Desde pequeño he estado encaminado a eso. Mi experiencia laboral es hace un año, más o menos, trabajo en una escuela de fútbol en Normandía, llamada Atlético Realeza. Y ya, profe. Perfecto. Gracias, Diego. ¿Quién más sigue? ¿Quién falta? Yo, profe. Adelante. Bueno, profe. Mi nombre es Cristian. No tengo ninguna experiencia laboral en respeto al deporte. Digamos que mi joven favorito es las pesas. Me encantan las pesas. Me gusta todo lo que tiene que ver con pesas. Y pues a futuro me gustaría ser entrenado de acerofiles. Excelente. Es una locura también. Es una locura porque la planificación yo creo que tiene que ver mucho su origen desde este deporte. Y vamos a aprender mucho también de este deporte con la ayuda de Cristian para que nos oriente un poco la planificación en todo lo que tiene que ver con el levantamiento olímpico y demás. Bien, muchachos. No sé si alguien falta y si se logró conectar. Carranza. ¿Cuánto yo, profe? Adelante. Bueno, mi nombre es Daniel Suasa. Tengo 21 años. Mi deporte siempre ha sido fútbol. Empecé a entrenar desde muy niño. Y actualmente trabajo como árbitro. Pero digamos que por lo de la pandemia no se ha podido. Árbitro de fútbol. Y pues ya, profe. ¿Qué quieres hacer, Daniel? ¿Qué quieres hacer, Daniel? Daniel, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué quieres especializarte? ¿Cuál crees que puede ser tu futuro, tu presente en la profesión? Bueno, pues, cuando empecé, pues, me interesaba mucho lo que era el fútbol. Pero, pues, ahora estoy entre deportes, que es el fútbol y las pesas. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Si me gustaría trabajar en un gimnasio o ser entrenador de fútbol. Claro, claro. Pueden mezclar las dos. Sin ningún problema. Perfecto. ¿Quién falta? ¿Quién? No sé si se me escucha ya, profe. Sí, Carranza, adelante. Ahí está. Entonces, bueno, soy Santiago, tengo 24 años. Actualmente juego voleibol con el municipio de Chía, con el equipo de mayores. Tengo juego con un equipo de voleibol en Bogotá que se llama BP Volley. Estaba con uno de mis compañeros de semestre intentando rearmar el equipo de voleibol de la universidad. Lo habíamos logrado, pero por temas de la cuarentena no pudimos continuar y empezar entrenamientos. Entonces, falló todo el plan. Hago parte del equipo de baloncesto de la universidad. He trabajado como entrenador en el equipo de baloncesto. Se te fue el audio otra vez. No se te escucha, Carranza. Bueno, ahorita intentaremos otra vez conectarnos con Carranza y seguir conociendo su experiencia y sus deseos de especialización y laborales. No sé si hace falta algún compañero de ustedes más por presentarse. Creo que no, no sé. Se me cayó el computador, profe. Dale. Decías que estabas jugando con el equipo de la universidad de baloncesto, que fuiste también. ¿Trabajaste con ellos? Trabajé con el equipo de Pumas de baloncesto. No sé si lo conozco, profe. Ok. En ese equipo de deportistas para el equipo de piratas. Estuve un año más o menos trabajando en un gimnasio funcional. ¿En qué año estuviste en el equipo de baloncesto? Estuve en el... Eso fue hace como dos años más o menos. En el 2018, si no estoy mal. No, 2017-2018. Ok, perfecto. También estuve un año en un gimnasio funcional que queda por el norte. En las prácticas profesionales que ya hice. Estuve en el gimnasio de la Uni Monserrate. Estuve también como preparador en fuerza de un equipo de taekwondo en Suba. Estuve trabajando en Teleperformance durante tres meses. También hice reemplazos en voleibol con el equipo de la Contraloría Bogotá. También ayudé con los entrenamientos en Chía, asistente de los entrenadores de las categorías inferiores. Pues, evidentemente, el deporte que más me gusta es voleibol y baloncesto. La idea es, cuando termine la carrera, ir a hacer una especialización en Europa. Estaba pensando en hacerla o en entrenamiento de élite o en nutrición. Pero, pues, todavía está en planes. Perfecto, perfecto, Carranza. Muy buena experiencia y sin lugar a dudas que nos vas a poder aportar desde la planificación deportiva, deportes colectivos. Obviamente, de pronto, como el baloncesto o el voleibol para hacernos nosotros una mayor idea. Entonces, muchas gracias a todos por esa pequeña presentación. Vamos a compartir el acta de inicio. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Pero antes de compartir pantalla, quiero que, por favor, uno de los que está presente se postule como monitor de la asignatura. Voluntario, voluntario. O voluntaria, no sé, para no sacar a la compañera de la posible postulación. Yo, profe, yo. ¿Nombre? ¿Diego? Diego. Sí, señor. Diego Baez. Perfecto, Diego. Número celular, Diego, me lo escribes por el chat ahí, porfa. Para estar en contacto y tener ahí la comunicación de antemano. Entonces, muy seguramente, muchachos, Diego los va a contactar para que hagamos un grupo de WhatsApp. Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque atrás de ese grupo la información quizás nos llega instantáneamente y podemos estar al tanto de alguna novedad en cuanto a horarios, etcétera, etcétera. A ustedes se les pueden presentar algunas alteraciones, novedades y a quien les habla, por supuesto, también, porque, pues, como ustedes saben, los profesores, los entrenadores, los docentes, somos humanos, tenemos familias y nos pasan también situaciones normales como a todos los demás. Entonces, por ahí nos podemos estar comunicando tareas, horarios, asignaciones de tareas, cumplimientos, entregas, socializaciones, etcétera. Aunque, nuestro primer canal de comunicación, muchachos, para que quede claro y lo tengan ustedes todos apuntados en su cuaderno, va a ser el Moodle y ese correo que les envíe el día de hoy. Por ahí vamos a estar totalmente conectados. Nuestro segundo canal de comunicación va a ser el canal o el grupo de WhatsApp que va a abrir Diego. ¿Listo? Entonces, Diego abre el grupo de WhatsApp con sus compañeros, los vincula a todos, me vincula a mí, luego me pone como administrador y listo. Bueno, ese grupo de WhatsApp, para que ustedes lo tengan claro de una vez, chicos y chicas, tiene un funcionamiento muy básico. Y es que es un grupo de WhatsApp totalmente mudo. ¿Qué quiere decir eso? Que quien les habla o Diego es el que va a enviar la información. ¿Listo? Ustedes simplemente ahí la van a leer. Si tienen alguna inquietud, van a preguntarme por interno o a Diego o a quien les habla. Me envían un mensaje al personal. Yo siempre contesto. Profesor, soy Diego de Entrenamiento Deportivo 2 y tengo esta inquietud. Yo les voy a contestar. La persona que mande o que escriba o que intente ahí en el grupo mandar cadenas de oración, etcétera, etcétera, chistes, pues va a ser eliminado. Eliminado, 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 eliminada. ¿Qué va a pasar? No le va a llegar la información de lo que estamos tratando y las novedades. Ah, pero a mí nadie me dijo. Pues claro, porque no usaste correctamente el medio de comunicación, quedaste afuera del grupo y por allí se informó. ¿Ok? Hasta ahí, claro, me contestan todos, por favor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Y la segunda recomendación es el uso de, gracias, Daniel, es el uso de esta herramienta. Juan, abre tu micrófono, Juan Garzón. Señor. Juan, si tienes un inconveniente, alguna novedad, alguna circunstancia que quieras mejorar para con la asignatura y con el docente, ¿a quién te tienes que comunicar primero? Un sumercio. Un sumercio. Perfecto, siempre. Igual yo lo voy a hacer de aquí para allá. ¿Listo? Entonces no quiero que envíen primero correos al director, luego que los envíen o antes de ni siquiera contarnos a nosotros e intentar solucionarlo. Envían correos a otras instancias, no vamos a intentar siempre solucionarlo. Juan, ¿cuál sería el medio por el cual tú expresarías esa novedad o esa inquietud? O esa recomendación, ¿por qué no? Por mensaje al interno. Perfecto, un correo si quieres, si lo quieres hacer bien oficial, me puedes hacer un correo electrónico, davy.fonseca.com, ahí me van a encontrar, simplemente me dan el correo, me lo escriben y yo les voy a contestar, obviamente. Si lo quieres hacer menos informal, pero que me llegue inmediatamente, lo hace por interno al WhatsApp. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno. Adrián, Galvis, por favor cuéntame, si yo no te contesto, tu requerimiento, tu inquietud, por lo menos en los siguientes cinco días que tenemos para esa solicitud, ¿a dónde te debes comunicar? ¿Con mi compañero Diego? No, con el director del programa. ¿Listo? Claro, entonces le preguntaste a Diego, Diego, es que el profe David me puso cero, pero yo sí le envié la tarea. Entonces, obviamente Diego me dice, profe, es que mira, Adrián dice que sí hizo la tarea, la envió, pero le pusiste cero. Listo, entonces yo intento revisar, con él revisamos, porque me va a ayudar mucho Diego. Diego, dependiendo su desempeño, va a tener un aliciente en el parcial del tercer corte, que es el final. No es que no lo tenga que presentar, sino que va a tener un aliciente allí en la presentación de ese producto final. Y a Adrián le damos solución, pero Adrián dice, oiga, ya pasaron ocho días y no me ha contestado ni Adrián, ni el profe David, ni Diego. Pues, obviamente puede pasar a la siguiente instancia, que es el director de la carrera. ¿Listo? Y ahí para allá, donde ustedes quieran llegar. Perfecto, perfecto, siempre con respeto, en el chat también, el chat de este espacio no es para colocar chistes o ofender a su compañero, no, hágalo por interno, porque pues obviamente esos espacios ustedes los tienen para eso. Acá vamos a tener espacios acá en los cuales podamos hacer algunas actividades que distensionen un poco la clase, sí, total, tranquilos. Y van a participar, el 90% de la participación va a ser de ustedes, quizás hoy y tenemos clase el próximo viernes, no me acuerdo. ¿Cuándo tenemos otra vez clase, muchachos? Sí, señor. El viernes, el viernes. Viernes de 9 a 11. Eso, y quizás el próximo viernes yo también me tomé casi el papel principal en esta película. De ahí para allá, vamos a empezar a trabajar porcentualmente, porcentualmente ustedes y quién les habla. ¿Listo? Hasta aquí hay alguna sugerencia, muchachos, alguna inquietud. Por favor, recuerden que es como el matrimonio. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Listo? Voy a compartir entonces la pantalla para empezar a llenar el acta y dándole como la característica de este espacio. Me informan cuando ya puedan ver la pantalla, muchachos, por favor. Ya, profe. Muchas gracias, porque ya no puedo ver la pantalla. Entonces ya a partir de este momento, si ustedes lo desean, pueden apagar su cámara. Les pido obviamente como ya personas adultas que intentemos estar atentos a lo que estamos haciendo y vamos a ir completando el acta de inicio para que establezcamos nuestros acuerdos y deberes. Entonces, cuando pase alguna novedad, me interrumpen porque no puedo ver el chat. Entonces, por favor. Bien, digamos que esta asignatura corresponde al semestre sexto, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos algunos estudiantes que están en diferentes semestres, pero inicialmente es de sexto semestre. ¿Estoy correcto? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Chicos, el horario que ustedes tienen, la clase aparece hasta qué hora? Hasta la una. Hasta la una. Hasta la una, bro. Perfecto. Vamos a diseñar los acuerdos de la sesión del día lunes, ¿listo? Para poder tener, obviamente, un espacio más significativo y que no sea tan extenuante para con ustedes y cuando no sea tan necesario hacerlo. Entonces, obviamente, la agenda del día, la presentación del docente, presentación de los estudiosos, lo del syllabus lo vamos a socializar el día viernes con la primera tarea que vamos a dejar el día de hoy, donde cada uno de ustedes va a hacer una presentación, ya les voy a mencionar sobre qué tema y vamos a dar las generalidades de la asignatura. Acuerdos y compromisos que los vamos a establecer de una vez para poder, obviamente, sentarle precedente de cómo va a funcionar el tema. Entonces, esta pregunta, obviamente, está quedando grabado para que los chicos que no se conectaron lo puedan volver a ver y también para que quede la evidencia. Quiero que ustedes, por favor, me confirmen si todos se pueden conectar a las 9 de la mañana, siempre los días lunes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Vamos 2, van 3. Sí, señor. 4. Sí, señor. Sí, profe, no hay problema. 5, 6, 7. Sí, no. 8. Sí. 9. 9. 10. ¿Quién más? 10. Bueno, tenemos más de la mitad de los del grupo que se pueden conectar. Me imagino que el que no se pueda conectar, por favor, escriba en el chat que no se puede conectar. ¿Por qué? Porque tendría que buscar otro espacio. ¿Por qué lo digo? Para que todos me pongan muchísima atención y quede establecido. La conexión sincrónica, quiere decir que vamos a estar conectados como en este día de hoy, siempre va a ser los días lunes de 9 a 11 de la mañana. ¿Quedó claro? Por favor, me contestan ahora en su micrófono y me van diciendo, sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Qué quiere decir eso, compañeros y compañeras? Que vamos siempre a tratar de hacer los contenidos teóricos pesaditos, pues pesaditos me refiero a lo conceptual, a la transmisión de estos conceptos, todos los días lunes de 9 a 11. De pronto, quien les habla en las primeras sesiones va a tomar la vocería, intentando llevar un hilo conductor de los conceptos y vamos a dejar la actividad a desarrollar para que la hagan desarrollo autónomo de 11 a 1. O sea, que la tarea que yo les voy a poner casi siempre, la actividad de consulta, de construcción y demás, van a tener el tiempo en la propia asignatura. ¿Qué quiere decir? Que de 11 a 1, el espacio que está en la clase, ustedes se van a dedicar, le van a regalar ese tiempo a la planificación y a cumplir con los deberes. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Los demás, por favor, para que no me sienta que los explico. Sí, profe. Gracias, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Muchas gracias. Acá ustedes pueden visualizarlo, que estoy poniendo la hora de, digámoslo de una u otra manera, la hora de inicio de la sesión. No quiere decir que yo voy a conectarme a esa hora. Como se dieron cuenta, yo voy a estar conectado desde las 9 en punto, pero las 9 y 15 voy a hacer el llamado a lista y arrancar con la temática. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Listo. Gracias. Exacto. Ahora hacemos, arranco la temática y empiezo a llamar lista. Como ustedes escucharon, quizás los que se conectaron a la inducción, el tema de no hay obligatoriedad frente a si me conecto o no me conecto, pero yo voy a ser sincero, muchachos. Para quienes hablas es importante que siempre intenten por todos los medios posibles, reconozco que hay situaciones que se nos salen de control, conectarse en todos los días lunes a las 9 y cuarto hasta las 11 para poder tener ese ida y vuelta, esa retroalimentación del proceso. Porque es muy fácil de pronto sentarme acá, hablar y hacer como que todo está claro y seguir con contenidos y demás y no tenerlos en cuenta ustedes. Eso sería lo más fácil, pero no lo que tendríamos que hacer nosotros en este proceso. Se llamará lista a las 9 y cuarto, pues seguramente eso lo vamos a dejar ahí. El tema de las fallas también lo escuchaban a su director. Digamos que se va a tener en cuenta un cierto porcentaje, pero se van a conocer y a reconocer o aceptar las reclamaciones que ustedes tengan, teniendo en cuenta pues algunas condiciones especiales que ustedes puedan llegar a presentar. ¿Listo? Tercer punto, la ponderación de las notas de los tres cortes se va a desarrollar de la siguiente manera. El primer corte tiene un 30%, ¿listo? Un segundo corte del 30%, el tercer corte del 40%. Bien, entonces vamos a establecer ese primer corte, algunos parámetros generales para que se hagan y nos hagamos todos una idea de qué es lo que vamos a desarrollar, ¿ok? O de dónde se van a sacar esas notas, ese porcentaje final. ¿Listo? Entonces, el primer porcentaje es una entrega de productos. ¿Qué quiere decir entrega de productos? Pues que básicamente tareas, asignaciones, socializaciones, etcétera, que ustedes deban socializar, presentar, entregar, subir, porque recuerden que eso todo debe quedar en la plataforma, va a tener un porcentaje significativo. Ya lo vamos a determinar entre todos. ¿Listo? Entrega de productos. O sea, o las tareas. Este para mí es supremamente importante, que es la participación. ¿Ok? Entonces, la participación va a tener una ponderación importante y unos puntos que yo voy a ir otorgando para que sean como unos bonus de los que vamos a entregar. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Proyecto. Vamos a trabajar bajo la premisa del desarrollo de un proyecto. Quizás algunos de ustedes ya tengan la experiencia por alguna de sus materias anteriores, por la experiencia deportiva o por la experiencia laboral. Y, básicamente, lo que vamos a hacer es desde cada uno de sus gustos, inclinaciones o especialidades, generar una planificación con algunas características específicas que vamos a ir trabajando. Entonces, a medida que vamos conociendo algunos contenidos específicos de desarrollo de sesión, de microciclos, de mesociclos, etcétera, vamos a ir sumándolos a este proyecto para ir entregando el producto final en el tercer corte. Pero cada corte va a tener una entrega. Entonces, ese proyecto de planificación tiene un porcentaje. Y, el último, la última característica sería el parcial. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Todo claro, profe. Gracias a los que me están ahí confirmando y me están ayudando en este momento. Listo. En el segundo corte, en el segundo corte, vamos a tener los mismos indicadores de evaluación para poder tener y obtener esa nota cuantitativa. Lo cualitativo me encargaré yo y lo cualitativo le voy a dar una plusvalía desde, como les mencionaba, este aspecto. Esa plusvalía no va a tener comparación para con ninguno. Bueno, no sé si acá fui claro. No, profe. Perfecto. Recuérdame tu nombre, es que no puedo ver el chat, hija. Se me olvidó. Gloria. Gloria, ¿tienes experiencia laboral? No, es lo que me dices. ¿Has practicado algún deporte? Sí, dices que el bolíbol y que ahora montas bicicleta. Digamos que de forma mateo. Carranza, ¿estás ahí? Sí, señor. Perfecto. Carranza tiene experiencia deportiva. Sí, ha jugado en ligas departamentales. ¿Experiencia laboral? Muchísima. Asistente, entrenador, diferentes procesos de formación. ¿Será que yo le puedo calificar la participación igual a Gloria que a Carranza? ¿En cuanto a qué? A la participación me refiero a cuando entreguen sus productos, la misma calidad será que puede entregar un producto al otro. No porque no tenga la misma capacidad, no. Es porque tiene diferente experticia. La experticia le ayuda al entrenador a planificar correctamente. Eso no está en ningún libro. Están los contenidos generales, pero la experticia es como yo mezclo todos los ingredientes para esa receta final. Y esa experticia muy seguramente, mayormente valga la redundancia, la tiene un poco más desarrollada Carranza. Entonces, cada vez que yo pregunte algo, pero si es Carranza el que siempre me contesta, el que está en punta de pies, claro que tendrá su reconocimiento muy merecido. Pero si por el contrario Gloria es la que pregunta, está inquieta, participa, presenta, entrega los trabajos de calidad, pues esa participación tendrá una nota diferente y va a ser mayor a la del compañero que no participa y que tiene de pronto más experiencia. Entonces, esta no es comparable. Comparable, ¿qué puede ser? Comparable puede ser el parcial. Diez preguntas, acertó ocho, falló dos. Listo. Digamos que para no complicarnos, tiene cuatro. Y Carranza, de diez preguntas, respondió ocho, falló dos. Pues la nota tiene que ser exactamente igual. Cuatro. Esa sí es comparable. Esta que pongo acá en negro no es comparable y la pongo yo por su participación y evolución. ¿Quedó claro? Sí, por favor. Sí, profe. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, señor. Tercer corte, no hay parcial. Tercer corte simplemente tendrá estos dos parámetros. ¿Listo? Que es la participación, que es vamos a entregar productos, tareas, avances, van a mostrarme los avances que han hecho en su proyecto final. Vamos a tener sesiones personalizadas para poder avanzar un poco en la particularidad de cada uno de sus trabajos, etcétera, etcétera. Esa es la participación que tendrá un porcentaje significativo. Y la entrega del proyecto final. ¿Hay alguna inquietud? No, señor. ¿Algún aporte, muchachos? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran aportar en la construcción de esto? Profe, ¿por qué no tienes en cuenta tal cosa? Profe, una pregunta. Adelante, hijo. Profe, ¿qué porcentaje tiene, por ejemplo, el proyecto, el parcial, etcétera? Ah, sí, digamos que se lo voy a desarrollar y cuando tengamos el porcentual, yo se los hago saber. ¿Listo? Estos son los parámetros generales. Obviamente el parcial, por ejemplo, pues, el primer corte tiene un poco, un porcentaje más elevado, el proyecto. Estos son los parámetros generales para que ustedes lo tengan claro. Y yo ya les estableceré qué porcentaje tiene cada uno de ellos para cada uno de los cortes que va variando, ¿vale? Si quieren el viernes, me acuerdan el viernes que tenemos el otro encuentro y ya tenemos estos porcentajes, claro. Este que valga el 30, el 30 y el otro 40. ¿Listo? Así lo vamos trabajando y yo se lo socializo el viernes. Ok, profe. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna propuesta frente a los porcentajes? Que tenga más valor este, que tenga menos valor este. Que todas valgan igual. Respecto a qué, hijo, más o menos, cuéntame. O sea... Que digamos todos los trabajos que se vayan a entregar y el parcial, pues, se computen y salga una nota, ¿no? Ah, ya te entendí. Que los porcentuales de cada uno de los indicadores, por ejemplo, la entrega de productos, el de la participación, el proyecto y la del parcial, tengan el mismo porcentaje. Sí, ¿te entendí bien? Sí, señor. Por ejemplo, que todos valgan el 25%. Sí, señor. ¿Quién está de acuerdo con esa iniciativa, el compañero, al menos para el primer corte? Yo. Yo también, profe. Yo. Yo también. Escríbanme en el chat para esta, porque esa sí la voy a revisar, porfa. Me escriba, que ya estoy mirando el chat. Me escriben en el chat, por favor, ¿quién está de acuerdo? Entonces, escriben. Sí, 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 sí. No, no, no estoy de acuerdo. Ya, yo hago el conteo. Exacto, gracias. Itzón. Ok. Los demás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Lucas, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Adrián, ¿eso es un sí o es un no? Adrián abajo contestó que sí. Bueno, creo que faltan dos, pero pues obviamente la mayoría dijo que sí, listo. Entonces, este primer corte, por lo menos para darle la derecha a ustedes y en pro de generar estos acuerdos, vamos a establecerlo que todos los, cada producto, cada indicador, perdón, va a tener el valor de un 25%. ¿Listo? Perfecto. Y en el segundo, pues, en el segundo revisaremos ese valor teniendo en cuenta que la evolución que ustedes tengan y el compromiso que presenten en el primer corte. ¿Listo? Y si mostramos una entrega, una plusvalía por cada trabajo que ustedes realizan, las consultas que están presentando, la calidad de los trabajos, pues básicamente lo que hacemos es que le damos al resto, el segundo y al tercero, la misma característica que el primer corte, para que ustedes estén ahí tranquilos. Eso depende de, pues, la evolución de ustedes. Si por el contrario no vemos asistencia, entrega de trabajos de mala calidad, no consultan, no interactúan en el chat, no suben las tareas en las fechas establecidas, incumplen los acuerdos, etcétera, etcétera, pues básicamente tendremos que modificar eso para el segundo y tercer corte. Bien, en cuanto a las evidencias, siempre vamos a tener una actividad o producto, para llamarlo no tareas, no me gusta decir la tarea, una actividad o producto entregable por semana. Siempre. Sí o sí vamos a tener un producto, una entrega y un proceso entregable por semana. ¿Por qué? Porque queremos hacer los partícipes del proceso y no simplemente que sea una transmisión de conceptos de aquí para allá de pronto y que no se quede nada para nosotros y que no lo logramos aprender. Entonces siempre vamos a tener una actividad o producto entregable por semana. Ojo acá, no quiere decir que solo uno, quizás en algunos momentos del semestre tengamos más de un producto por entregar. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Ahí van ustedes leyendo y me van diciendo, uy, profe, no, esa no me parece y mejor hagámoslo así. Participación semanal en el foro de manera individual. Lo que se plantea en el foro debemos estar activos y hacer obviamente la participación en ese espacio de nuestro, de nuestro qué, de nuestro Moodle. Gracias. Acá digamos que escribímoslo a lo español. ¿Listo, muchachos? Entonces, acá dice entrega de proyecto por corte. ¿Qué quiere decir? Obviamente que ustedes, por ejemplo, en el primer corte deben mostrar los avances que llevemos de ese proyecto, lo que se establezca. Por ejemplo, el proyecto, entonces, para el primer corte lo que va a tener, eso lo vamos a hablar obviamente el día viernes. Que va a tener, por ejemplo, el primer corte, el proyecto, la caracterización deportiva del deporte y la caracterización individual, que es con lo que vamos a iniciar, etc. Y así. Entonces, cada corte debe tener una presentación de ese proyecto. Obviamente en el tercer corte tenemos la entrega del proyecto final y la socialización de ese proyecto, que es válido por el parcial del tercer corte. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna solicitud? ¿Alguna inquietud? No, señor. Por favor, intenten ahí revisarlo y me aportan lo que crean que puede ser significativo. Porque ya después del día de hoy vamos a ejecutarlo sesión tras sesión. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Digamos, este semestre de que ya es entrenamiento 2, vamos a trabajar sobre una población específica, ya que digamos en el entrenamiento 1 manejamos más que todo la planificación infantil. Sí, esa es la tarea del viernes, es establecer los preconceptos. El viernes vamos a realizar un pequeño quiz que no tiene valoración cuantitativa, sí una valoración cualitativa para quienes hablan. No les pido que estudien, sino simplemente que voy a hacer una caracterización de lo que ustedes obviamente han aprendido y los conocimientos previos que tienen, esos presaberes. Y desde allí me voy a basar para generar el plan de acción de todo el semestre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos que dar los conceptos de la planificación infanto-juvenil o la primera etapa, pues podemos hacer una segunda, en una segunda etapa en esa escala de crecimiento. ¿Sí me explico? Sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Igual todo lo que me está diciendo lo estoy apuntando. La categoría que se va a manejar, ¿va a ser una en específico o van a ser varias? Categoría frente a qué, no te entiendo. Digamos, en el caso de tener que realizar una planificación o algo por el estilo, ¿se va a manejar una categoría como tal o puede ser a preferencia? Esa es, digamos, que va de la mano a la respuesta anterior que le hice a tu compañero. Teniendo en cuenta el quiz que vamos a hacer el día viernes, voy a sacar yo, obviamente, mis propias conjeturas y vamos a darnos cuenta de qué conceptos tenemos claros. Si no sabemos el ABC, no podemos pasar a una, a la siguiente fase. ¿Qué quiero decir? Si no sabemos los conceptos básicos de la planificación, no los tenemos muy claros, pues entonces sí tenemos que reforzar la planificación en las edades tempranas. Bueno, por lo menos en aspectos formativos. Ya luego para que ustedes entren a otras edades un poco más avanzadas y digamos que en otras instancias un poco más especializadas. Pero eso lo vamos a saber el día viernes. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud frente a esto, muchachos? Perfecto. Gracias. Entonces, los acuerdos. Vamos a cumplir los siguientes acuerdos. El primero es realizar las sesiones presenciales los días lunes de 9 AM a 11 AM. Está ahí. Bien, ¿verdad? Vamos a realizar las sesiones presenciales los días lunes de 9 AM. El segundo acuerdo es que se realizará trabajo autónomo en el horario de 11 a 1. Creo que es el primer acto. Vamos a tomar arenas. Vamos a realizar las sesiones presenciales. Vamos a realizar las sesiones presenciales. Vamos a показывar. Chicos y Gloria, y para todos, ¿les parece bien si dejamos las presenciales los días lunes y en casos que tengamos obviamente alguna necesidad específica de aclaración de temas y demás los días viernes? ¿Qué quiero decir con eso? Que entonces podríamos dejar abierto que los días viernes podremos realizar sesiones sincrónicas o asincrónicas. Sí, profe. Sí, sí, señor. ¿Los demás, porfa, están de acuerdo? Sí, profe. Para que tengan claro, los días viernes no hay clase a menos de que se programe y se les avise previamente. Sí, profe, no hay problema. Sí, profe. Perfecto. O, profe, una pregunta o una sugerencia. También podría ser, en dado caso, que el día viernes, si nos ha dejado quizás una entrega de un producto y se tienen alguna falencia y el producto de pronto tiene plazo para subirlo el domingo o el sábado en la noche. Y si se tienen algunas, o sea, algunas inquietudes, ahí hacer uso de la clase, pues, de una manera específica a la solución de preguntas o inquietudes que se tenga frente a la tarea que se tenga sin nada, ¿no? No, profe, de pronto para tener en cuenta el espacio. Perfecto. Así es. Excelente, así sería. Los viernes van a quedar como los espacios de las clases asincrónicas y o tutorías. ¿Listo? Ok, profe, sí, perfecto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, obviamente la entrega del proyecto, los avances. Uy, profe, es que no puedo ir aún a hacer los hipervínculos del Excel, qué sé yo. Pero, profe, tengo esta inquietud, tengo esto. ¿Listo? Entonces, nos vemos el viernes en horario normal de clase, 9 a 11, y empezamos a trabajar los temas puntuales de pronto con cada uno o hacer una sesión general si lo necesitamos. ¿Listo? Entonces, esa queda abierta y lo vamos a ir manejando para que también se programe por si algunos viernes tenemos la clase presencial. ¿Listo? No quiere decir que no tenemos clases. No, la vamos a usar en casos que tengamos que usarla. Señor. Pero, digamos, tocaría a usted escribirle por WhatsApp, pero personal, ¿cierto? Para eso, no por el grupo, sino personal, o mandarle un correo. Sí, sí, total. No, por el WhatsApp interno, no se preocupen. Ahí lo podemos manejar así. Profes, que tengo una inquietud, soy de Tal Entrenamiento 2, mi nombre es Tal, tengo una inquietud con esta tarea, con esta entregable, con esta acción. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Esto es importantísimo porque de pronto nos pasamos en las fechas y no logro evaluarlas y no puedo subir después sus notas. Entonces, debemos cumplir con las fechas de entregas. Por favor. Gracias. Señor. Gracias. 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 tener los elementos básicos para el desarrollo de la asignatura, chicos, la conectividad por lo menos, ya saben, sí o sí de la manera que ustedes lo logren hacer, la conectividad de los días lunes ¿listo? Sí señor por favor, encarecidamente les pido porque eso me va a ayudar a mí muchísimo a poder tener coherencia en las clases nuevamente el portátil, el PC Excel los que no tengan el Excel, descarguenlo y tenganlo en la mano porque vamos a trabajar con el Excel para nuestra programación perdón que sea tan escuelero paderno agenda como ustedes lo quieran llamar de acuerdo con lo que acabas de escribir muchachos, el sexto punto Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor, profe, de acuerdo Sí señor Acá voy a apuntar Diego Báez ¿listo Diego? Sí, profe Después de que yo tenga voy a pasar acá todos los nombres de ustedes de los compañeros que tengo en la lista después de que yo tenga esto te la voy a enviar Diego al correo a ti o por el WhatsApp y lo manejamos nosotros para que complete los teléfonos ¿listo? y para que coloques tu firma solo tu firma y después ya está la mía ¿quedó claro Diego? Tengo que completar los teléfonos y poner mi firma Solamente los teléfonos porque yo te voy a completar todo lo demás los nombres, los apellidos yo los voy a poner los códigos tú solamente coloca los teléfonos y colocas tu firma pero acá acá arribita como representante de lista o monitor ¿perfecto? Muchachos para ir finalizando este primer encuentro y quedar listos para el día viernes donde tenemos este viernes y tenemos sesión presencial no sé si quieran aportar algo anexar algo comentarme algo extra Profe para que pues antes de que se termine la reunión para es que no tengo a todos los compañeros en mi teléfono Perfecto Muchachos por favor todos vamos a colocar el nombre yo voy a colocar el mío ustedes lo pueden apuntar también sin problema ahí está mi teléfono lo estoy apuntando con el nombre para que nos puedan guardar no se vayan a ir sin colocar esto le recibo alguna inquietud alguna novedad muchachos algo que quieran aportar entonces recuerden que nos vamos a reunir el día viernes a las 9 de la mañana para tener ya digamos que nuestra primera clase formal entrando en materia con conceptos y acaba la primera tarea y te apunten ahí acaben de apuntar el número para yo poder apuntar la tarea en el chat y te apunten listo chicos ahí les apunte la tarea en el chat cada uno en su cuaderno su agenda no tienen que hacer ninguna presentación en powerpoint nada más pero si voy a empezar a llamar no a todos pero si a algunos y obviamente los que participen tendrán obviamente su bonus en el listado que yo llevo de la participación eso es para empezar a tener saberes y conceptos frente a lo que vamos a empezar a tratar la próxima sesión entonces sesiones pues obviamente enfocadas a la planificación que es una sesión que tipo de sesión hay que características tienen las sesiones y cómo están formadas o conformadas las sesiones teniendo en cuenta los tipos ¿quedó claro? ¿es una consulta de la tarea? pero que pena sí señores una consulta nada más en su cuaderno en su agenda no tienen que enviármela ni nada más ok perfecto entonces la tienen que hacer individualmente en su agenda todos traten de dar una agenda por favor un cuaderno reciclado como quiera nuevo como ustedes lo puedan hacer pero si es importante tenerlo entonces sin más les agradezco muchísimo por favor señor digamos que el tema se trata de la tarea de la planificación ¿cierto? sí señor sí señor no es más ya se pueden ir despidiendo agradezco la atención y su respeto y la asistencia al día de hoy nos vemos el próximo día viernes a las 9 de la mañana yo les enviaré el link como lo hice el día de hoy o por el medio del whatsapp muchísimas gracias solo se queda ahí Diego para que pueda seguir copiando los los números telefónicos muchísimas gracias hasta luego profe chao que sea muy bien hasta luego profe hasta luego gracias chao profe Diego me avisas cuando termines porfa para cerrar la sesión listo profe conse Fernando 상 min sid y que sea más o puis comparative PAC 底